Gente, en este vídeo vamos a hablar del futuro de Leo Messi y la decisión que ha tomado al respecto Laporta. Vamos a hablar también de cómo va el stage de pretemporada en Alemania del FC Barcelona, cómo se está gestionando la operación salida y una gran noticia sobre Filipe Coutinho. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo Laporta está preparando el contrato de Leo Messi. El Barça de Ronald Koeman está concentrado en Alemania, donde se enfrentará en sendos amistosos al Stuttgart y al Salzburgo. John Laporta, su presidente, no estará allí. Se quedó en la ciudad con Dal, indica mundo deportivo, para trabajar en el nuevo contrato de Messi. En principio, se espera que firme por cinco años. El problema es que las vicisitudes monetarias están retrasando el anuncio oficial. El máximo mandatario azulgrana ha de convencer a la Liga de que, desde un punto de vista pecuniario, la operación no abriga irregularidades. Javier Tebas, tanto con comparecencias públicas como en informaciones filtradas, ya se ha mostrado inflexible a este respecto. De ahí que el líder Kulé optará por no ir con el resto de la directiva que se reunirá en tierras germanas a propósito de la situación del argentino. Es bastante probable que mantengan contacto directo con Laporta, quien podría comunicarse con ellos a través de distintas vías, videollamadas o mensajes de texto. Los principales exponentes de la comitiva que sí ha viajado a Alemania son Rafael Juste, vicepresidente deportivo, y Mateo Alemania y Ramón Planes, ejecutivos. Estos responsables deberán avanzar no solo en el caso Messi, sino en los de Ileis Moriba o las marchas de algunos futbolistas que actualmente sobran en la plantilla. Ahora ampliamos la información en una noticia posterior. El nuevo contrato de Leo Messi sigue sin ser oficial, pero ya se han filtrado bastantes detalles acerca del mismo. Espor indica que podría anunciarse el 3 o el 4 de agosto. Hasta que esto no suceda, no se incorporará a la pretemporada en la ciudad deportiva. Las cinco campañas por las que firmaría, como se ha mencionado anteriormente, acogerían una rebaja en sus emolumentos. Esto último es trascendental para sortear todo escollo monetario que la Liga haya impuesto entre Laporta y su apretón de manos con el 10. Otro elemento importante para conseguirlo pasará por la rampa de salida. Coutinho, Lenglet, Tumtiti no son pocos los efectivos de los que quizás se desprenda el FC Barcelona en este mercado de fichajes. Esto por un lado. Mientras tanto, Leo Messi dice adiós a Barcelona. El 30 de junio terminó, recordemos, el contrato de Messi. Por tanto, Messi es libre y disfruta de esa libertad. El miércoles aterrizó en Barcelona y este jueves volvió a dejar la ciudad con Dal. Simplemente pasó por allí para hacer noche. Las cámaras de Deportes 4 volvieron a captarle en el aeropuerto de Barcelona. Al igual que el miércoles, no faltaron las preguntas relativas a su futuro cuando Messi salió del coche junto a sus hijos y su mujer. Y como ocurrió un día antes, Messi guardó silencio. Se dirigió junto al resto de su familia a coger otro avión con destino a Ibiza para seguir disfrutando de sus merecidas vacaciones. Hasta que Messi no firme el nuevo contrato con el Barça, informó la fuente citada anteriormente. El atacante no se sumará a los entrenamientos del conjunto azulgrana. Por tanto, Messi que se va de Barcelona, os dejamos en la descripción el enlace a este tuit de Deportes 4 en el que aparece como Messi se va de Barcelona en el aeropuerto del Prat. Vamos ahora a hablar de cómo se trabaja, en este caso desde el stage de Alemania, en la operación salida. Y es que se puso en marcha hace varias semanas y los culés ya han conseguido traspasar a Jean-Claude Todibó, Conrad de la Fuente, Sergio Aquieme y Junior Firpo. Además, cabe destacar que los azulgrana han cedido al Wolverhampton a Francisco Trincao. Por lo tanto, los barcelonistas se han embolsado un total de 15 millones de euros por Junior, 3 por Conrad, 8.5 por Todibó y los mencionados 3.5 por Aquieme. También hay que decir que el Barça se ha ahorrado las fichas de todos ellos, algo clave en el plan de austeridad de la entidad. Pero las ventas o salidas ni mucho menos se han acabado y todavía hay que colocar a varios culés en el mercado. Sin rebajar la masa salarial, no habrá opciones de fichar a Leo Messi ni de inscribir a Memphis Depay, Eric García, el Kun Agüero y Emerson Royal, que es el objetivo número uno de la porta. Por todo esto, desde el club siguen trabajando y han mandado al stage de Alemania a los hombres fuertes de la puerta para seguir acelerándolo todo. Tal y como indica Mundo Deportivo y hemos dicho anteriormente, Rafa Juste, Vicepresidente Deportivo, Mateo Alemán, Director Deportivo y Ramón Planes, Secretario Técnico, están con la expedición del Barcelona en el stage de Alemania. De los 25 futbolistas que están ahora en Alemania, se irán varios o por lo menos desde la entidad intentarán que se marchen. Se trata de Miralem Pjanic, Samuel Umtiti, Martin Bradwhite, Neto Murara y Puede Cantuang Riezmann. Todos ellos están en la rampa de salida y el objetivo es que puedan salir varios de los futbolistas mencionados. Si no todos, habrá que ver cómo avanza todo en la próxima semana, que será muy importante. En el caso de Pjanic, la Juventus de Turín ha hecho movimientos para llevárselo, aunque parece que podría ir para largo. Con Riezmann se exploran todas las vías y los posibles destinos en los que podría acabar el francés. Por su parte, la situación de Umtiti es compleja, ya que el central insiste en quedarse y cumplir su contrato. Por otro lado, por Neto no hay ofertas por ahora y su caso preocupa. Mientras que Bradwhite no es un caso alarmante, pero con la presencia del Kun se le quiere dar salida para hacer caja. Por tanto chicos, así está la operación salida a día de hoy en Can Barça. Y es que, como decimos, precisamente el Barça se encuentra de pretemporada en Alemania y está totalmente blindado. Después de un duro inicio de pretemporada en Barcelona, el cuadro culé, como decimos, puso rumbo a Alemania. La base de operaciones del cuadro blablona es Asen, una localidad que está ubicada en plena selva negra. La capital que tiene más cerca es Stuttgart, que se sitúa a unos 100 kilómetros. La primera plantilla está hospedada en el Hotel Der Oschglof, un enclave de 5 estrellas que cuenta con todo tipo de comodidades y lujos. La distancia con el campo de entrenamiento es de apenas un kilómetro. El SV Asen, club de la localidad, no dudó en dejar entrenar al Barça en sus instalaciones durante su stage en suel alemán. Eso sí, los empleados del cuadro germano han colocado vallas y lonas alrededor de sus campos, tal y como apunta As. El conjunto azulgrana quiere tenerlo todo bien controlado y por eso definió un plan para blindarse con el fin de que propios y extraños no estén pendientes de los movimientos del equipo. Por tanto, secretismo total en Alemania. Vamos a hablar ahora de Philippe Coutinho y es que por fin ve la luz al final del túnel el brasileño. Y es que recordemos que pasó por el quirófano el pasado mes de abril debido a un quiste meniscal en la rodilla izquierda. Tocó balón por primera vez. Este miércoles el futbolista estuvo trabajando en la ciudad esportiva Joan Gampert y se le vio muy cómodo con el esférico después de tres meses sin poder haber disfrutado de su compañía. Esa lesión le ocasionó un serio disgusto al media punta que no pudo estar en el final de temporada del Barcelona ni tampoco representando a su país en la Copa América. Pero eso ya queda atrás y al futbolista solo le queda recuperarse en condiciones para unirse al equipo de Koeman y tener esa oportunidad con la que tanto sueña, aunque puede que no la tenga. Por tanto, Coutinho seguirá trabajando en la ciudad esportiva hasta tener el alta competitiva. Por tanto, buenas noticias para el Barcelona. Un Barcelona que quiere quitarse de encima a Fili Coutinho por la alta ficha que tiene y porque no ha aportado lo que tenía que haber aportado desde un inicio en el Barça. Pero ahora mismo está muy difícil la venta de Coutinho estando aún en proceso de recuperación y con la ficha altísima que tiene. De todas maneras, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!